Camino por sendas oscuras, en mis venas pena pura Cogí la flor del jardín, las espinas no las vi Dame corriendo ese abrazo, reconstruye mis pedazos Mi corazón ensangrentado, ya no la está menguando Coges lo que te apetece, cuando no lo mereces Beatas, me estrujas, me aprietas y me dejas medio muerta Dame corriendo ese abrazo, reconstruye mis pedazos Mi corazón ensangrentado, ya no la está menguando Música Y una vez pensé en ti, no hubiera podido fingir Fue esa luz que entró en mí, la que me hizo sonreír Dame corriendo ese abrazo, reconstruye mis pedazos Mi corazón ensangrentado, ya no la está menguando Mi corazón ensangrentado, ya no la está en mí, la que me hizo sonreír Mi corazón ensangrentado, ya no la está en mí, la que me hizo sonreír